La Tierra Yo reconozca el tiempo y el silencio Y los besos que no lo supe más dar Escurriendo creciéndose, buscó inquieto No haya ni lo que no pueda desafiar Les amores, les amigues, el trabajo y la casita Pero el río siempre encuentra su lugar Porque cantar el camino hacia libertad Pero cuando buscas mucho, nada de encontrar Relajarte, mi querida, que el amor está en la vida Y las pequeñas cosas siempre importan más No despeces, mi querida, también No te afliges sin recuerdo del sueño Si eres la misma fe que me tiene tu silencio Es que estás cambiando el tiempo con tus besos Y viviendo amar sin miedo a fracasar Cuando hablamos, suavemente, escucha el pensamiento No hay madeja que nos puedas desvaluar Y avanzando despacito, vas cambiando tu destino Y se construye y deconstruye siempre En la vida de mí No hay que encontrar el camino hacia la libertad Pero cuando buscas mucho, nada de encontrar Regalarte, mi querida, que el amor está en la vida Y las pequeñas cosas siempre importan más No me esquece, brinqueña, mi amor